¡Aquí seguimos! Estamos de vuelta en el costal, segunda parte del programa. Todavía nos queda mucho por contar y por hablar. Recordamos que está aquí Isa, que tenemos en el plató de su hogar a don Jorge Ponce. Jorge, ¿sigues ahí, no? Sigo, sigo, sigo aquí. Ahí está. Y se acaba de incorporar a nuestra mesa el gran Álvaro Hernández, el contador Cofrade. Buenas tardes. Muy buenas noches y feliz año si todavía se puede decir. Dicho buenas tardes, buenas noches. Sí, como vive aquí prácticamente ya no sabe si es... Pues eso, en tres siendo de día. Fíjate. Pues ya te aseguro que no, que no es de día. Fíjate. ¿Cómo estás? Feliz de nuevo. Bien, bien, con ganas de ver qué nos trae este año. A ver si es un poco más tranquilo que el anterior. Sí, ya tiene pinta, tiene pinta de que está siendo mucho más tranquilo. Ha empezado tranquilito, sí. No nos vemos desde el año pasado. Bueno, el año ha empezado con la presentación del cartel, como empiezan todos los años cofrades en Almería, con la presentación del cartel. Y la agrupación de hermandades y cofradías ha editado un vídeo en el que explica un poco y arropa esta presentación. ¿Lo vemos? ¿Lo queréis? Adelante. Vamos a verlo. La Semana Santa de Almería es la fiesta de los sentidos. Se ve, se oye, se toca, se huele, se siente. Pero no son tiempos fáciles para ello. Un virus que viene del otro extremo del mundo y afecta ya a todos los países nos ha metido en casa. Y a partir de ahí, la responsabilidad social y el sentido común nos recomiendan que reduzcamos al máximo nuestros encuentros. Que nos salgamos. Que no nos toquemos. Que no nos besemos. Que no nos abracemos. Que no nos juntemos mucho. Ni muchos. Que si queremos volver a ser como somos, ahora toca ser un poquito menos nosotros. Y en el contexto de una pandemia que nos va a dejar sin vivir la Semana Santa como a los almerienses nos gusta por segundo año consecutivo, ¿qué sentido tiene anunciarla? Pues precisamente eso. Anunciarla. Mantener encendida la llama de la ilusión. Sobre todo ahora, cuando el frío del espíritu y la tristeza parecen invadirlo todo. Ahora que los cielos de la ilusión parecen teñirse de gris, es cuando más falta hace recordarle a la ciudad sus cielos inmensos, sus días mejores. Ponerle delante un espejo y decirle a Almería, sonríe. Eres feliz. Solo te falta recuperar la ilusión. La ilusión de una mañana de domingo derrama. La ilusión de un niño asomado a ella como quien se asoma a la vida, aunque ese niño tenga ya 80 años. Porque la devoción que nos inculcaron en casa, las manos que nos vistieron y le fueron sacando el bajo a la túnica, la esquina a la que nos llevaron, la mano que nos acercó a las raíces de esta ciudad y su fiesta más profunda y sagrada, están en todo y cada uno de nosotros. Y la Semana Santa tiene el poder de sacar al niño que todos llevamos dentro. Lo que hace el cartel de la Semana Santa de Almería de este año es abrir una ventana por la que asomarnos al futuro, con la ilusión del niño que todos llevamos dentro. Nadie nos garantiza que sea este año, el que viene o a saber cuándo. Es imposible saber cuántos años estaremos sin poder hacer auténtica vida de hermandad. Pero lo que sí es innegable es que el año que salgamos va a ser como la ilusión de nuestra primera vez. Y los que piensan que qué sentido tiene anunciar la Semana Santa que vamos a celebrar, si se va a parecer muy poco a la que nos gustaría. Pues precisamente toda esa gente es la que más necesita este cartel. Con esta ventana que la Agrupación de Hermandad y Cofradías de Almería abre hoy a la ilusión, mantiene viva la llama de la esperanza, de un tiempo en el que volveremos a ser felices. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con su autor hablamos en su día cuando fue encargado de esta labor, de diseñar y elaborar el cartel. Y teníamos el compromiso también de hablar una vez presentado. Nos hubiese gustado haberlo hecho en el Salón de Plenos o donde iba a ser, en el Teatro Apolo, después de la presentación, habernos cogido aparte y haber hablado con él. Pero tuvo que ser de manera telemática. Pero hoy lo tenemos al teléfono. Antonio Giazarnido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por atender nuestra llamada, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado. Bueno, teníamos ganas de charlar contigo y también conocer tu valoración y tus impresiones. En esta semana, se cumple una semana mañana de la presentación del cartel, con todo lo bueno que ha pasado. Porque imagino que se das cociende también desde el revuelo que ha levantado el cartel, ¿no? Sí, en ese sentido estoy bastante, muy satisfecho con el recorrido que ha iniciado el cartel. El cartel, al fin y al cabo, es una obra, en este caso una pintura, pero su función es la de cartel más que de pintura. La función es, primero, ser un reclamo, llamar la atención y, como artista, que tu obra no deja indiferente, es un objetivo cumplido y, la verdad, estoy muy satisfecho. Nosotros hemos comenzado el programa hablando del cartel y un poco criticando la manera en la que algunos han tenido de demostrar su opinión al respecto, pues con un vocabulario y con una falta de respeto que creemos que no venía al caso, que se puede estar más de acuerdo, puede gustar más o menos el cartel, pero de todo hay que guardar el respeto y la forma. No sé, ¿a ti qué te han parecido estas reacciones? Porque imagino que, como todos nosotros la hemos leído en las redes sociales, ¿a ti qué te han parecido? Sí, bueno, yo, la verdad que, desgraciadamente, es algo que no afecta solamente a la Semana Santa, a un mundo cofrado, al mundo del arte, al mundo de la pintura. El tema de las redes sociales, para mí es una herramienta muy útil, por ejemplo, para mi trabajo, yo lo utilizo mucho para aprender y, sobre todo, para difundir mi obra y mi trabajo, pero, claro, es una herramienta que viene utilizada, es muy positiva, pero, bueno, también tiene sus cosas malas. Pero, bueno, convivimos con naturalidad con el tema, no pasa nada. Hablemos del cartel. En ese vídeo que editaba la agrupación, pues, hablaba un poco de la ilusión, de los años perdidos, de la esperanza. ¿Qué has querido comunicar con el cartel, Antonio? Pues, lo dije a un compañero hace unos días. Básicamente es un grito de esperanza. He querido, este año tan atípico para todos, a mí también me ha influido en la inspiración. Y como el proceso creativo coincide con estos meses de incertidumbre, de oscuridad, de tristeza, en fin, pues yo quería hacer un cartel muy alegre, dentro del respeto del tema que trata, por supuesto, que es la celebración litúrgica y todo lo que rodea la Semana Santa. Pero quería que transmitiera alegría, que transmitiera ilusión. Y para mí no hay más alegría que la sonrisa de un niño y más bajo el cielo del Domingo de Ramos, que es la víspera del instante, antes justo de empezar los días que nos gustan a los cofrades. Una pregunta, ¿ese niño existe? Es decir, ¿has tenido un modelo real? Bueno, ese niño, la verdad es que me sorprende que era el primero que me lo pregunta. Me digo, me van a acrimillar con esa pregunta, pero mira, me da la pregunta. Mira, ¿ha venido a ser original por primera vez? Voy a decir, voy a decir, también yo a ser original, voy a decir, me da la pregunta que me haga esa pregunta. Pues mira, existe y no existe, y te explico. El niño, evidentemente, existe, es un retrato de un apersonamiento no familiar, pero ese niño actualmente es un niño mayor, no tiene esa edad. Y es una metáfora de lo que es la Semana Santa para nosotros. La Semana Santa, que nosotros sentimos los cofrades como cristianos y como cofrades, realmente no existe físicamente. Y es la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? A ver si me puedo explicarlo bien este concepto. Para mí la Semana Santa es la de mi niñez. O sea, yo cuando saco de la Semana Santa a mis hermandades, cuando vivo en mis hermandades, yo siempre vuelvo a mi infancia, al origen de mi devoción, de mi tradición familiar, que creo que es un sentimiento común a todos los cofrades. Y en ese sentido, la Semana Santa que yo vivo, la vivo físicamente, pero realmente vive dentro de mi corazón. Y ese es ese niño. Ese niño hoy en día es un niño mayor que entonces, pero es eterno. Porque la Semana Santa es eterna en la zona de estos dos niños. Bueno, están aquí en la mesa Álvaro e Isa. Isa y Álvaro, Jorge, también lo tenemos en conexión. ¿Podéis preguntarle a Antonio lo que queráis? Bueno, pues buenas noches, Antonio. No sé si sabes que desde 1997 este es el primer cartel de la Semana Santa de Almería que no está protagonizado o en el que no aparece alguna imagen sacra de las que procesionan en Almería. ¿Eras consciente de ello y por qué decides esto? ¿Se te da alguna indicación desde la agrupación sobre el cartel o es una decisión tuya que tomas a la hora de hacerlo? Sí, la verdad es que... Bueno, buenas noches. La verdad es que sí, era consciente de que casi siempre, como siempre, lo protagoniza una imagen titular explícitamente representada. Sí, lo sabía, pero ya te digo, el concepto... Yo tenía claro que este año, el año es diferente. Sí, la Semana Santa es una celebración litúrgica, pero a su vez es un fenómeno, aparte de religioso, es un fenómeno cultural, social, turístico, gastronómico, sensorial, todo lo que le rodea la Semana Santa. Y el cartel es un elemento para anunciar la Semana Santa y lo que le rodea. Y este año, al no producirse físicamente lo que es procesiones en la calle, aunque la Semana Santa la vamos a celebrar, la inspiración, si yo quería que el tema fuera un concepto un poco más espiritual que lo que es explícito, ¿sabes? Y yo, desde el primer momento, lo vi en la anterior entrevista, la agrupación de Cofrarias, cosa que agradezco de todo corazón, me dio total libertad creativa en cuanto a temas, bueno, dentro de la Semana Santa, y en formato, técnica, etc. O sea, yo, y en los tiempos que corren, que te den libertad para algo, es algo muy positivo. Y en este caso, para un artista es muy importante. ¿Isa? Buenas noches, Antonio. Paso a ser siempre el abogadillo del diablo de esta mesa, ¿no? Desde mi total incultura, por supuesto, y necedad con respecto al tema de la pintura y la hechura de carteles. Sé que no se trata de convencer, pero yo sí que he hecho en falta una imagen titular, ¿no? Yo me quedo con ese sinsabor de este año, lo único que vamos a tener, vamos a celebrar la Semana Santa, como bien dices, pero no vamos a tener procesiones, y para mí, en realidad, lo único que vamos a tener este año iba a ser este cartel. He hecho en falta ver una de las imágenes titulares de mi Semana Santa y tener un poco algo a donde agarrarme y me dirán que, por supuesto, están en sus templos, que puedo hablar cuando quiera, pero yo sí le he hecho en falta esto, un titular que anuncie que, aunque no salgan a calle, bueno, esto es nuestra Semana Santa. Algo que decirnos, alguna regañeta, alguna manera de convencernos a estos que nos hemos quedado con ese... Bueno, perdóname que te diga así, pero con este poquito mal sabor de boca. Sí, bueno, una noche no pasa absolutamente nada, hombre. Es un criterio tan válido como el que yo puedo exponer, no verbalmente yo, sino con mi obra, totalmente válido, y además que sí, yo cuando ya estaba creando esta obra, era consciente de que esta crítica constructiva que me ha hecho, que es una crítica totalmente razonada y justificada, iba a existir. Yo era consciente plenamente de ello. Pero bueno, era un año atípico y pensaba que... Yo pienso, pensaba y pienso que la obra, más allá de eso, más allá de gusto, más allá de otro tipo de historias, va a tener un recorrido interesante, que se hable dentro de la propia Almería y fuera de Almería también. Además, yo digo, creo que la desgracia de la situación que tenemos, yo lo habíamos hecho una víspera de dos años o tres años, o lo que Dios quiera que dure esto, y es como una cuarentena de dos años o tres años que estamos viviendo. Y yo no sé, es que me polía el sentimiento de víspera y el sentimiento de eso, de ilusión y de mirada al futuro. Antonio, no sé si en esa repercusión en redes sociales, si eres consciente de que ha habido mucho meme con el cartel, que incluso me consta que ha viajado por Andalucía, ¿a ti esto qué te parece? ¿Te parece bueno porque al final difunde la obra, aunque sea de otra forma, malo porque da una imagen negativa? Y en cualquier caso, si lo has visto, pues que nos cuentes cuál es tu meme favorito del cartel, oye. Mira, desde el punto de vista publicitario, no es bueno, es buenísimo. Y yo particularmente, porque aparte de artista y aparte de tomármelo como un encargo profesional, me lo tomo como encargos personales. Es una obra tan personal que hasta es un miembro de mi familia, la persona retratada. Pero en ese sentido estoy tranquilo y estoy, vamos, no me ofenden para nada los memes, porque precisamente en la pando que le decía la compañera, al no aparecer ninguna imagen titular, no se insulta, entre comillas, a una imagen sagrada que para mí nunca me lo he dicho es sagrada. Eso sí me hubiera molestado, que yo hubiera pintado alguna imagen de Cristo, una imagen de la Santísima Virgen, y se hubieran hecho memes con eso. Eso sí me hubiera ofendido, y ahí hubiera tomado yo cartas en el asunto. Pero los memes me parecen súper simpáticos y me parecen súper positivos, porque eso quiere decir que la obra, de una manera u otra, ha llegado al pueblo. Y el pueblo la hace suya y se convierte incluso el mismo pueblo en cartelistas como puede ser yo. Y me parecen súper simpáticos. Bueno, aquí, no sé si lo conocéis, aquí hay un personaje que se llama Angelito Cofrales, que es un audio que decía, Cofrales a la calle, no sé, en Sevilla es muy famoso, no sé por allí si lo es. Y bueno, este Angelito Cofrales, que lo llamamos aquí, ha sido de los primeros memes. Pues amigos míos de Málaga, me han mandado, no sé, decenas de fotos de ellos mismos. Qué bueno. Y quitando la cara del niño, y son ellos mismos el niño de la bautista. Ah, hay muchos artistas del Photoshop, ¿eh? Leito a Señor también para demostrarlo. Rápido, Isa, que tenemos poco tiempo. Sí, voy a, casi la última. Sabiendo la repercusión que ha tenido, el revuelo que se está montando, todo lo que te habrá llegado, que ni siquiera estará a nuestro alcance, si volvieras atrás, ¿volverías a pintar de nuevo este cartel tal cual lo conocemos hoy? Sí, por supuesto. Yo estoy, yo me siento libre trabajando, y además, vuelvo a recalcar, he sentido la libertad por parte de la agrupación en todo momento, y yo estoy satisfecho con mi obra, y entonces, molestamente lo digo, no pretendo yo aquí ser más que nadie, ni ser yo un gran artista, pero estoy muy satisfecho, y no, no me arrepiento para nada. Pues no hay más preguntas, señoría. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por dos cosas, por atender el teléfono, por atendernos a nosotros, y además por mostrar este talante que nos encanta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Antonio Díaz Arnido, autor del cartel La Semana Santa en Almería 2021. Un cartel que, distintamente de gusto, si a que a uno le puede gustar, a a otros no, se le ha recordado por mucho tiempo. Y desde luego la función la está cumpliendo, que es que se hable del cartel y que se hable de La Semana Santa. Jorge, ¿qué te han parecido las palabras del pintor? Pues, sobre todo, muy cercanas, como tú lo acabas de decir ahora. Da gusto escuchar a una persona que se expresa con esa cercanía, con esa facilidad, para llegar a la gente. Y que lo encaja todo también, ¿no? Perfectamente. Y escuchando sus palabras, se me venía a la cabeza, me gustaría leer los periódicos, evidentemente redes sociales no había, de cuando salió el cartel de La Semana Santa de las Pitas. Me gustaría saber al día siguiente lo que decían los periódicos. Bueno, ahí lo deja. Ahí lo deja. Bueno, vamos con la noticia. Jorge, que tienes cosas que contarnos. Pues sí, tengo algunas cosillas. Por ejemplo, desde la agrupación comienza una campaña de donación de sangre. Será los días 28 y 29 de enero en el Centro de Donación de Sangre de Torrecárdenas y hay que pedir cita, podéis anotar, en el 697-956-782. Se pide cita, se dona sangre, cualquier persona de cualquier hermandad, aquí sumamos todo. Dí que sí. Más cosas. Segundo, triduos. Tenemos dos. Uno es la hermandad de la Burriquita, triduos de María Santísima de la Paz, la Virgen de la Paz, que serán los días 22, 23 y 24 de enero. Esa es la que estamos viendo. O sea, que empieza a ir. Finalizando con esa solemne veneración que sustituye ahora los actos a los que no se puede realizar. Y, finalmente, tenemos otra cita que es el triduo de prendimiento, que serán los días 27, 28 y 29 de enero. Finalizando con la Eucaristía, la Santa Iglesia Catedral, que oficiará el reverendo Miguel Romera Domene, desde la Catedral. Es el triduo de prendimiento. Sí, sí. Bueno, pues tomamos nota de nuestra agenda, ¿no, Jorge? ¿No, Álvaro? Pues ya. Te llamas Jorge, porque miro para acá y me... Y tendría que llamarlo Isa. Ya, pero no sé que estás aquí, Dios, aquí está Jorge. Que ya estamos en precuarema. Estamos en precuarema. Volviendo a la conversación con Antonio, en los últimos dos minutos que nos quedan del programa, volviendo a la conversación con el Antonio, el pintor, el artista, el autor del cartel, decía que alababa y agradecía que la agrupación haya dejado carta blanca para hacer lo que quisiera. A lo mejor el debate debería estar si la agrupación tiene que darle carta blanca al artista, si tiene que darle una guía de cómo quiere el cartel o si la agrupación tiene que hacerle un seguimiento a algunos borradores, a algunos bocetos, darles visto bueno... Yo creo que de todo hay que aprender, ¿no? Y siempre que uno entienda que esto no ha salido como le hubiera gustado, pues quizá también sea el momento de aprender, ¿no? Lo de dar carta libre, carta blanca, evidentemente viene muy contento, una muy buena noticia de cara al autor, pero es verdad que a lo mejor conocer un boceto o una idea inicial, en el caso de que no se conociera, vuelvo a decir lo mismo, hablo de no saber nada, pues sería bueno para luego por lo menos asegurarte un buen final, ¿no? No lo vimos decir con el arquitecto, hazme una casa, que decir que una casa que tenga estas características, que mira estos metros, que aquí me pongas un baño y aquí me pongas un saloncito, ¿no? Sí, yo creo que de todo esto que ha pasado hay que aprender muchas cosas y deberían estar aprendiéndose ya. Creo que los medios de comunicación también tenemos que aprender porque mucha gente en las redes sociales entre insultos e insultos preguntaba quién elegía esto y cuál era el jurado. ¿Vierto? Eso no sabe la gente que ya no es así, que ahora se elige un autor y el autor hace libremente. Pues eso casquina y para todos porque quizás no lo hemos contado cómo deberían. Y luego quizás es verdad que habría que cambiar un poco cómo se elige al autor y en vez de hacerlo en la Junta de Gobierno de la agrupación que sea un comité en el que haya un poco de todo y gente experta en la arte plástica para... Estamos dando ideas. Por supuesto, tan buenas y tan malas como cualquier otro. Porque si ganamos todo. Efectivamente. Nos tenemos que ir. Jorge, que nos vemos la semana que viene. Nos vemos como podamos, pero nos veremos. Cuida la conexión que ha ido estupenda. Ya no la tocó más. Voy a dejar el teléfono así hasta el jueves. Eso. Ponle cargador, ponle cargador, ¿no? Ponle cargador, claro, para que tenga batería para la semana que viene, ¿vale? Buenas noches. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Álvaro, gracias por visitarnos. A vosotros siempre. Que ya nos tenemos que ver los próximos días de manera telemática. Pero nos veremos, seguro. Exactamente. Isa, muchas gracias. Bueno, te espero a través de mi pantalla. Claro, en tu plató. En mi plató. A ver cómo me la han dejado a mí. Están ahora mismo construyendo. Sí, pero que me están haciendo mucho ruido. Está el Departamento de Arte de Interalmería que está trabajando. Muchas gracias. Decimos esto porque por el protocolo COVID de esta casa, la semana que viene y dadas las circunstancias y los momentos que se están viviendo, pues vamos a prescindir de visitas en el plató y haremos el programa en la distancia. Pero tendremos programa a partir de las 9 y media también la semana que viene aquí en Interalmería, en el costado. Os esperamos. Que seáis buenos y felices y os cuidéis mucho. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!